se le cayó lo que tenía y se lanzó así a besarme el dobladillo de la falda y tirada, postrada en el suelo, una señora mayor que yo de edad y todo. ¿Pero qué pasó? Y el guía me dice, no, es que está muy conmovida porque la reconoció de otra vida. Dice que usted es su mamá y llore y llore y llore. Oye, César, los hombres han de decir, ¿qué onda con este cabrón? O sea, llega a su casa con su vieja y dice, ay, qué cansado. Llegué de trabajar, de bajarte y besarte a todas las viejas. Eso era cuando era joven. No, también ya. Ahora las viejas me pegan. Y eso que está de moda. La revanche. La revanche, ¿no? Pero, pero, ve las novelas, qué fuertes, ¿no? Esos de los hachazos y todo eso. Mira eso. No, no, fotos de... Ahí estaba en la prepa, imagínate tú. Muy guapo. Eso se lo tomó tu maestra. Todavía en la isla. ¿Y qué haces en Cuba? Sí, qué cosa. ¿Y qué haces en Cuba? ¿Qué haces en Cuba? ¿Qué recuerdos tienes? ¿No viste? Cortar caña. ¿Cómo usa el machete? Qué bárbaro. Qué manera de usar el machete. Yo estudié... Estudié primero la ingeniería geofísica. Después me cambié a estudiar la licenciatura en artes escénicas, especialidad en actuación, pero para hacerme director de cine, para entender cómo funcionaba un actor y poderlo dirigir. Lo único que he tenido es mantener a mi familia como actor, ¿sabes? Porque está muy difícil. ¿Y por qué acabaste como actor si no querías ser actor? ¿Por qué no había escuela de cine en Cuba? Entonces, el proceso para llegar a ser director eran 15, 20 años. Yo dije, no, no tengo ese tiempo. Y yo voy adelantando. Y dije, bueno, estoy en actuación. Hice pruebas incluso para una película. Mi primera película, yo hago... Llego a la medicina un amigo, oye, me están haciendo pruebas para tal película, una novela costumbrista cubana, muy famosa, históricamente de las más importantes del costumbrismo en la literatura cubana, Cecilia Valdés, de Decidilo Villaverde. Le dije, voy a ir. No es que pierdo con ella. Llegué y cuando yo había como 500 jóvenes afuera. Y me senté enfrente y me dijo, ¿qué hay yo aquí? Yo no soy actor. Estoy loco, ¿qué voy a hacer? Bueno, y si cruzo la calle y entro, ¿qué va a pasar? No voy a perder nada. Crucé, entré y me quedé en la película. ¡Guau! Esa es la vida de la encendida. Fíjate, hay una... Sí, aplauso. De todas las escenas que acabamos de ver, que todas me parecieron buenas, menos las de Machete, y otra en la que despreciaste a la Monce por ser tu amante. Necesito, ¿no?, meditarlo. Hay una... Esas escenas tan difíciles, pero ve que perfecta te salió, tú porque eres un chingón, donde estás en el sillón, escuchando al otro muchachito. ¿Qué tal el tiempo que se da? Esa, llévatela un casting, por favor, en tu futuro. Nunca, nunca lo hago. Nunca llevo nada de casting. Yo trabajo para el olvido, no grabo nada, no guardo nada mío, no. Pero si te fijaste en esa escena, tu tiempo y todo. No sé. Critícate. A veces el personaje te lo permite. No, 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 te lo hiciste, lo disfrutaste. Y el director. Oye, ¿y la voz esa que te salió de dónde? ¿Cómo? Ah, no, esa es mi padre, la herencia de mi padre. Sí, por suerte. Imagínate el abonado con esos gritos. Sí. ¿No? No, si ahorita ya estamos así de... No, porque así de mi amor, qué bonito. Sí, tú eres el amor de mi vida. Ahí está, ahí vamos bien. Ajá, mi matrimonio va muy mal, podemos, ¿no?, tener un llegue. Pero enojado tú. Enojado y gritando, no te queremos ver. Tienes razón yo. Yo soy un pan. Ajá. Pero vuelve. Con hormiga, dice mi mujer. Sí. Pero, ¿debirote? No. Mira. ¿Cómo eres? Yo soy, mira, yo soy tipo pacífico. Bueno, si me molesta mucho, puedo reaccionar, como es lógico. Yo creo que a cualquiera le pasa, ¿no? Hasta Alfredo Adán. Sí, hasta Alfredo. Ay, Alfredo, después me gustaría platicar. No, bueno. Ay, mi... Pero soy un tipo pacífico realmente. Pero a veces, como digo yo, a veces un buen piñazo da... Soluciona muchos problemas también, ¿sabes? Ah, claro. Cuando hay alguien que se pasa o algo, bueno, pues, no tengo ningún empacho. De verdad, y no me arrepiento de eso. Si de repente te aturde la vida y no quieres saber de nada, ¿a dónde corres? No. Le enfrento. Yo soy como el toro de... Me agarras por los cuartos. Le voy delante, le voy de frente. Yo no le voy de la vida. El toro de creta, ¿no? Decreta, decreta, decreta. Estamos hablando de... El minotauro. El minotauro. Yo voy de frente, yo no... No corres. Es más, yo no... Para que tengas una idea, yo nunca tengo vacaciones. ¿Por qué no te lo permites? No sé lo que son las vacaciones. ¿Por qué no te lo permites? No me lo permito, siempre estoy trabajando. Y me voy de vacaciones o trato de irme de vacaciones y hay un proyecto. ¿Y qué crees que hago? Agarras el proyecto. Me pongo a estudiar, me pongo a investigar, me pongo... ¿Y por qué no se enoja tu mujer y tus hijos de que no? Ah, no, me dice, descansa. Descansa tu mente, por favor. Le digo, sí, yo la estoy descansando, no te preocupes. Y así es, así vivo. Así eres, y así eres eres. Y así creo que me voy a morir, sí, no me queda de otra. De verdad, pero no sé. Yo puedo estar un día a disfrutar y voy a la playa y miro el mar y lo disfruto enormemente. Pero después entro a ponerme a estudiar. Tú también eres así, Angélica. No puedes estar en paz. Pues sin hacer nada. Así estoy en paz. Ok. Así haciendo adobes. Lo que pasa es que nos gusta, ¿verdad? No nada más ya llegó el guión, a qué horas tengo que presentarme al llamado, sino llegar uno preparado. O sea, yo hago toda la producción. ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo me lo imagino? ¿Les voy a proponer este sombrero o estos zapatos o cómo caminaría este personaje? O sea, uno todo el tiempo, pues esa es la... Estás construyendo al personaje. Exacto, la creatividad. Sí, eso se llama pasión. ¿Y en qué crees, Angélica? Porque si estabas casada con un indio... Indio. Ellos creen en la reencarnación, en muchas vidas, en vidas pasadas. Y creo que a ti, creo que te escuché en alguna entrevista que algo te pasó, no sé si en Egipto o en la India. Todas partes ahora. ¿Algo de que una mamá o que tu mamá, que alguien era tu mamá o tu hermano? No, era mi hija. ¿Cómo? Esa señora. Primero, pues una gran afinidad por Egipto, porque es una cultura maravillosa, maravillosa. Además, a diferencia que decíamos de los apóstoles y de Jesucristo, hay todo de ellos, todo, sus escritos, hasta el condón de Akenatón, ahí lo tienen. Y entonces mi hija decía, ay, no, prefiero no enterarme. Sí, pues si no, ¿para qué lo guardaban? Es cierto. Y se sigue encontrando cosas. Entonces, finalmente llegamos hasta allá. Estamos el primer día en el Cairo, vamos a ver la estatua de Ramsés, que ya la tumbaron, entonces está acostado aquí. Hay un segundo piso para verla desde arriba, porque es enorme, etcétera. Y la Lonely Planet te dice, tenga mucho cuidado, toda la gente es bien trácala, luego se dan cuenta que usted acaba de cambiar dólares, le van a querer robar. Pero bueno, con esa advertencia, salgo y hay unos puestecitos de cositas. Y me acerco y me dice un hombre altísimo, después me puso mi mano en la suya y mi manita era una cosita, unos dedos, unos pies. Y me dice en inglés, tardaste mucho en regresar, ¿no? Y le dije, no, primera vez que vengo a este puesto, ¿no? Como que había yo quedado de volver y no volví. No, 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 me refiero aquí, a tu tierra. Tardaste mucho en volver. Y le dije, no entiendo bien. Y dice, ¿o me vas a negar que eres hija de Ramsés? Le dije, no. Bueno, entonces tú y yo somos hermanos, porque yo soy hijo de Ramsés también. Ajá. Le dije, pero es que yo no vengo de este lugar, del Cairo, bueno, del norte de Egipto, sino yo vengo de las tierras nubias. Claro, porque tu mamá es fulana de tal, la mía es tal. Pero Ramsés tuvo, no sé, un montón de hijos, sobre todo. Y entonces, este, me empieza a hablar, que, y claro, las manos que se ven en todos los bajorrelieves y en las pinturas, él, bueno, totalmente egipcio. Y entonces me dice, bienvenida de regreso, y me da un abrazo, yo aquí hundida, porque era enorme. Y se deja venir María, mi hija, éjale, éjale, ¿qué pasó aquí? O sea, ya este señor no... Ah, ya, se la va a robar, la va a saltar ahorita. Sí, ¿qué pasó con los camellos? Y entonces, nos ha sucedido dos veces con los camellos, pero se los ofrecen a ella, bueno, me los ofrecen a mí por ella. Y entonces, en Marruecos, también, y entonces, me dice, me dice, es tu hija, sí, y dice, tú sabes que tu mamá está prestada en México, porque ella es de aquí, y somos hermanos. Entonces, ah, sí, me dice ese cuento, yo no me acordaba nada de él, ni tengo ninguna memoria de eso, pero no me chocó para nada el encuentro al contrario, como que me reiteró que mi intuición de que yo tengo interés porque pertenezco de alguna manera, nunca fui Cleopatra ni nada de eso, pero sí hay una gran afinidad, sobre todo por el desarrollo del pensamiento egipcio. Recordemos, les decía que ha hecho María Magdalena tantos años, que dice la religión católica que los misterios de la antigua religión nos han sido ocultados, esos son los misterios de la religión egipcia, que tiene que ver con la reencarnación. En la religión católica hay un solo ser reencarnado, que es Jesús, y en las demás religiones, porque el budismo también, el hinduismo, todas las almas tienen esa posibilidad de regresar. Bueno, que supimos de regresar, ese regresó al tercer día. Entonces, sí crees en la reencarnación. Ah, no, absolutamente, y luego ya cruzamos todo el norte de Egipto hacia Libia, y en un oasis nos detuvimos a comprar una botella de agua o algo, y al entrar una señora pegó un grito, y yo pensé que se había echado aceite hirviendo encima o algo, se le cayó lo que tenía y se lanzó así a besarme el dobladillo de la falda, y tirada, postrada en el suelo, una señora mayor que yo de edad y todo. Pero, ¿qué pasó? Y el guía me dice, no, es que está muy conmovida porque la reconoció de otra vida, dice que usted es su mamá, y llore, y llore, y llore, y de una puerta y de otra y de otra salieron las hijas a las que llamaba en voz alta, tapándose porque están tapadas hasta acá y todo. Es su abuela, bésenla, y ellas se veían entre sí como diciendo, no, no, pues cómo, esta señora, bésenla, tardó mucho en regresar, no sé qué. Llegaron, me besaron en la falda y todo. Tengo un anillo de plástico verde florecente que me regaló, era lo único que tenía. ¿Y cómo te despediste de ellos? Imagínate el impacto. No, pues a besos y abrazos. Ahora los mantiene todavía. A todos ellos, a las del B. No, pero más me daba besos la señora así. Y me decía María, mamá, te está besando en la boca, le digo, ya me di cuenta. Todavía no era el corona ni nada de eso. ¿Qué sentiste tú en tu corazón? Imagínate, una emoción. O capaz que te vi en una novela y se hundió la doña. No. No, 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 porque me pasó en la pirámide de Giza que una muchacha de Guadalajara. Ay, pero eso es otra cosa de aquí. No, 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 esa gente no ve esas telenovelas ni nada. A mí nada más me pasó algo así que yo tampoco les creí, pero en las Ramblas en Barcelona, de verdad, de repente unos así vestidos como Hari Krishnas, como, pues muy como, como, como budistas o algo así. Me dicen, Monserrat, y yo dije, ay, no va a estar hablando a mí, Monserrat es como María en Barcelona, ¿no? Es la Virgen de Cataluña. Y me dice, no, sí, tú, Monserrat, ¿cómo estás? ¿Ya no te acuerdas de mí? Tú y yo estuvimos juntos en la vida pasada y yo, ay, ya, o sea, tal vez ser asaltante o algo, por favor. Le decía, yo sé que no me crees. Pero. Pero tú fuiste perro y yo era gato y yo dije, ay, ya, me dices, más tienes un hueso aquí que nadie más tiene. Y desde entonces no me encuentran, mira, tócamelo. ¡Oh! Ya, ya, ya. Sí creí, sí creí. Ya. Eso fue de nada. Pero hubo. Ay, de tuétano. No, no, no. Tienes la manganita. No, no, pero qué impresionante que te haya pasado, de verdad. Eso, lo mío, fue un chiste, mal chiste. No, no, no. Pero no fue nada eso de la Rambla, nada. No, es muy buena. No. Querido público conocedor, yo soy Yolanda Andrade y te invito a que disfrutes más el contenido de Monse y Joe. Sí, Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti en Monse y Joe.